Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno. 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 Canta los ojos, con tus ojos precisamente Cierra los ojos de tu alma y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma, cariño, y camina lentamente Quiero entregarte mi amor, mi vida, mi amor, que tú te lo mereces Ya me tiras del burón, aquí en mi pecho de mi corazón latente Canta la gente, mi gran tía, no se siten puertos que fiestan Me regalan una sonrisa, y aquellas que me creíces No se ven pocas de esquina que no me pertenece Lo dijo mi marido, que comenzó con tu muerte Me asignaron de vivir tan solo para quererte Todavía no he pensado, y se conoce a la corriente Quiero amarte un pecado, te caemos justamente Poder ir frente a querida, esperaré por reverte Tu vida es mi consentida, eres tuyo, me asiste Saber y mi cosa traveso, te enseño lo que no te ves Amarte con su amor, cariño, y muérdete Muchas gracias 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 ¿Viene otra? Vamos a darle, eh Vamos a darle, vamos a darle